La cruz que el Papa Juan Pablo II regaló a los jóvenes de todo el mundo está actualmente recorriendo las diócesis de España en preparación para la jornada mundial de la juventud que tendrá lugar en Madrid en 2011. A finales de marzo, después de recorrer toda la diócesis de Madrid, la cruz llegó a la diócesis hermana de Getafe, donde realizó un amplio recorrido por las principales poblaciones. Podemos decir ahora que tenemos esta cruz que ha presidido tantas jornadas mundiales desde aquel año primero, en que se celó la primera jornada mundial en Roma. Podemos sentir ante esta cruz el amor de Dios, un amor que no nos falla nunca. Para los jóvenes, llevar la cruz se convirtió en una ocasión de encuentro con Jesucristo y de testimonio de su fe. Tenemos mucha suerte, porque ha ido a Polonia, a Australia, a China, en todos lados, y tenerla nosotros yo creo que es una gran suerte. Yo quería llevarla un poco para dar testimonio y un poco entender también todo lo que sufrió Cristo en la cruz. Los preparativos para la jornada mundial se están intensificando. Este acontecimiento es muy importante para preparar a los jóvenes de Getafe para la jornada mundial de la juventud del 2011. Para nosotros es una preparación y un calentamiento de motores para acoger la jornada mundial. Hay que pensar que además nosotros somos una sede que recibe la cruz, porque recibe la jornada, entonces todo Madrid. Y nosotros unidos a la diócesis de Madrid y la de Alcalá, pues tenemos aquí que ser acogedores. ¡Gracias! ¡Gracias!